El proceso de encilaje y ya la técnica de encilaje, eso depende de las condiciones económicas que pueda tener el productor ganadero. Encilaje en bolsa, encilaje en silo trincho, encilaje en silo trinchera, encilaje en montón, va en dependencia de los recursos económicos. Y aparte de eso, depende también de la cantidad de recursos que nosotros podemos encontrar en la finca. En esta finca en la cual nosotros nos encontramos en este momento, la finca del Marango, nosotros hemos venido aportando, el productor tiene la experiencia de estar usando la moringa o el marango, el cual es un forraje con un alto contenido proteico, un 23% de proteína que viene a aportar a la nutrición y sobre todo la productividad del ganado. ¿Qué pasa en este sentido? No solamente podemos usar marango, tenemos otras especies forrajeras, como por ejemplo el madero negro, el guásimo, la morera, las cratilias y un sinnúmero de variedades forrajeras que tienen un alto contenido de proteína. Nosotros hemos venido haciendo, como usted mencionaba, talleres, de tal manera que los productores vean, identifiquen en su finca cuáles son los recursos que tienen. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pastos que pueden tener los productores son pastos gramíneas con bajo contenido de proteína. Normalmente las gramíneas, los pastos, tienen entre un 8 a un 12% de proteína, son bajos. Por lo tanto, es necesario que nosotros aportemos ese ingrediente extra. El ingrediente extra se lo aportamos a través de los forrajeros, las plantas que tienen contenido más alto, de un 14%, y en este caso te mencionaba el marango. Nosotros hacemos entonces el proceso de ensilaje. Sin embargo, tenemos bloques multinutricionales que podemos hacer, podemos hacer alimentos concentrados, energéticos, proteicos, que también ayudan a que nuestro ganado en época de verano tengan un alimento, sobre todo, que aporte energía y proteína, y que esto nos ayude a que su rendimiento productivo sea excelente. Bueno, aquí nosotros hacemos el ensilaje como una alternativa de alimentación a nuestro ganado, ya que las sequías son bastante fuertes en este sector, y en el periodo de febrero, marzo, abril, son los momentos más difíciles. Entonces, en el mes de julio, agosto, nosotros nos dedicamos a hacer el ensilaje, que es guardar el pasto para el ganado con alternativas de consumo de ellos mismos, que se sientan felices, que ellos tengan un buen paladar. Entonces, en este sentido, nosotros ensilamos dos manzanas de marafalfa, una manzana y media de maíz, y también les agregamos hojas de la planta milagrosa, como es el marango, para darle mejores nutrientes a este alimento y el ganado lo pueda consumir y tenga mejores energías. En este caso, a mí me gusta usar el dos por uno. Yo uso dos porciones de marafalfa, una porción de maíz, y entre cinco y diez hojas de marango para darle más nutrientes a esta alimentación. Y hoy queremos demostrar este ensilaje, cómo hacerlo. Los ingredientes que nosotros usamos para hacerlo es, en este caso, marafalfa, maíz amarillo y la planta milagrosa, que es el marango. Se usan hojas entre cinco y diez, dependiendo de la cantidad que tengamos, para hacerlo en el empaque de la bolsa. Esto, una vez que lo estamos empacando, tiene que ir bien solidificado, tiene que ir, como decimos, bien socadita la bolsa, que no quede en espacios libres, para que no le entre aire, que no se rompa la bolsa. Tenemos que tener todas las normas de seguridad, porque si no se nos daña. El hecho de que se nos rompa la bolsa, echamos a perder el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho para el mantenimiento del ganado. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido, para que nosotros tengamos buenos resultados. Entonces, vamos a proceder a hacer la preparación. Ya tenemos el ir a traer el pasto a la huerta, cortarlo, traerlo, picarlo en la picadora. Y una vez que la tenemos picada, vamos a preparar, a echarle la miel. La cantidad de miel también es opcional, de acuerdo al bolsillo que tiene la persona. Lo importante es echarle, para que dé un mejor gusto, un mejor paladar para el ganado, para que ellos se sientan más satisfechos con el olor que esta miel emana. Sin embargo, nosotros hemos hecho en algún momento que no hemos tenido miel y hemos tenido que usar sal, regando sal en parte de las porciones donde estamos haciendo el encilaje y nos da buenos resultados también, porque da buen olor para el paladar del ganado y también da un... el color que da la miel también nos da la sal. ¡Gracias! ¡Gracias! Aún así como está preparado, pues el ganado se lo come con mayor gusto ahorita. No, te lo estamos готовos. ¡Gracias! ¡Gracias! En el verano yo no lo hago en bolsa ¿En qué lo hace? Lo hago en fosa Por ejemplo yo tengo tres alternativas La bolsa pues para cantidades pequeñas Pero para cantidades grandes tengo una fosa ahí Una fosa de aproximadamente 15 metros de largo por 10 de ancho Lo único que hice es dividirlo en medio Hice una división de tabla Pensando en que se puede deteriorar pues cuando se abre y coja aire Pero en mi caso no le pasó nada Vine y lo tendí porque corto con máquina, con tractor Y voy echando dos trailadas de marafalfo y una trailada de maíz Procedemos a regarla, a pisotearla, metemos un barril con agua lleno de esto Para que, como prensa Y los trabajadores también y le echamos la miel Lo vamos haciendo por capa Después, ah pero se pone plástico abajo, plástico a los lados Y arriba plástico y encima se le echa la tierra Igual le va a hacer una parva de carbón Se sella para que esté el tiempo que lo va a ocupar Yo lo acostumbro a hacer en el mes de julio En los 15 días de julio y agosto Porque tenemos un mes de cequilla De canícula que le llamamos el 15 de julio y el 15 de agosto En ese trayecto yo aprovecho para cortar el pasto y empacarlo Y a los ahorros digamos en febrero, marzo, abril Que son los meses más difíciles de este sector ¡Suscríbete al canal!